En otro orden de ideas, 20 millones de pesos hasta el momento son los que se están aplicando en obras que fueron entregadas en trámite y que le están dando seguimiento. Esto lo dijo el regidor de obras públicas. Al tomar la rienda la nueva administración municipal, el regidor de obras públicas Israel Obando dijo que se hizo recuento de la obra que se entregó en trámite y al momento son aproximadamente 20 millones de pesos los que se están aplicando. Bien lo dijimos, pues vamos a tratar de estar en todo momento en comunicación y sintonía con las diferentes dependencias, sobre todo en el tema de la comisión de obras y servicios públicos, pues nos corresponde estar en estrecha comunicación con la dirección de obras públicas, con la dirección de desarrollo urbano y ecología y con la dirección de servicios públicos. En este caso, pues hemos mantenido una estrecha comunicación con el director de obras públicas y con el personal de esa dependencia para darle seguimiento oportuno a cada una de las actividades que se están realizando dentro de esa dependencia en beneficio de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues tenemos ahorita el cierre ya de algunas obras que tienen que quedar concluidas a más tarde del 31 de diciembre, como lo marca el calendario para la aplicación de los recursos. Se están trabajando ya en diversas plazas, en diversos parques y en diversas calles de la ciudad, donde se están aplicando arriba de 20 millones de pesos que están planteados dentro del presupuesto y que estamos seguros que habrán de traer beneficios a la ciudadanía. Son proyectos que de alguna manera ya se había iniciado su tratamiento y su implantación en la administración anterior y que a esta administración le corresponde darle seguimiento oportuno, ¿verdad? Por su parte, la actual administración también realiza gestiones para obtener más recursos y genera las oportunidades de licitación. La administración está haciendo lo suyo, gestionando recursos para el año que viene, para tener de igual manera proyectos importantes en materia de obra pública. Por lo pronto, se están haciendo estos trabajos para cerrar en tiempo y forma cada uno de los proyectos que ya se tienen ahorita trabajando con diversas empresas. Y al mismo tiempo, pues se están haciendo un trabajo importante de bacheo, siguen con el programa intensivo de pavimentación. Estamos próximos a conformar ya el Comité Técnico Resolutivo de Obra para poder generar ahí las licitaciones y los procedimientos necesarios para poder nosotros contratar obra en tiempo y forma para agilizar estos procesos y que se vea directamente el beneficio a la ciudad. Y de esta manera continuar con la inversión en delicias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!